El muslo Todo el muslo con pirome O si no, la hojita la pegaba Saca en la pierna y la tapaba Bueno, ¿qué te dice, ya que estamos hablando de de grandes figuras y de grandes modelos musicalmente ¿Qué te dice Whitney Houston? Y la verdad que o sea, era como el ejemplo a seguir en alcanzar, igual era sabido de que llegar a tener esa voz era imposible, son esos artistas que aparecen uno en todo el mundo, igual que Michael Jackson son seres que para mí ya vienen con esa misión y nunca va a haber algo igual, nunca va a haber algo similar. La más grande ganadora de premios de todos los tiempos 415 premios, pero premios Emmy, Grammy Billboard los Music Awards hasta el trébol de la felicidad de Héctor Pérez Pica La más grande ganadora de premios recuerda a Tincho y un final tristísimo el último 11 de febrero a los 48 años de edad Whitney Houston también quien grabara la banda de sonido más vendida de toda la historia porque a través de la película El Guardaespalda se vendieron casi 50 millones de copias de la canción que era el leitmotiv musical de la película y justo estamos recordando precisamente el motivo de Whitney Houston era recordar El Guardaespalda Los 20 años del estreno de la película El Guardaespalda una película en quienes se había pensado en principio no eran ni Whitney Houston ni Kevin Costner eran Diana Ross y Sylvester Stallone así es dejate vos digamos daban bien el physique du role hubiese dado los mismos resultados no eso creo que no y no por Diana Ross que es brillante pero Stallone quizás no podría haber logrado los mismos momentos actorales que Kevin Costner yo creo que lo agarraron en un momento de la carrera de Costner con esa expresión tristona ese guardaespalda fracasado bueno que hable de frío un tipo sensible con esos ojitos te matas porque el personaje de él recuerden ustedes que es un ex integrante del servicio secreto norteamericano que fracasa en su intento de salvarle la vida a Ronald Reagan que no lo asesinan pero él fracasa en el atentado lo echan o se retira y qué bien que hizo Wendy en tomarlo pero claro vos también el gol ahí es la combinación la química que hay entre los dos ¿no? y ella también tiene como una esa también era su debut actoral Wendy Houston debutaba y la verdad que logró me parece que se debió a esa química que entre ellos dos algo debió haber pasado me parece que hubo muy buena química entre los la señora de Kostner ¿qué pensarías escuchar a ella? me tocó bailar ese tema en una de las semifinales ya escuchar la canción en todos los ensayos era como oh es lindo fue un placer escucha 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 hasta dónde te traslada esto Coqui Geo Tincho para las mujeres es muy especial sobre todo porque no sé si vos lo ves así pero a ver ella claro una super estrella y ¿qué más quiere una mujer que llegar a su casa y encontrar su amor? claro es como esa historia con el guarda de espaldas yo que ¿qué te diga? yo en cierto modo le escucho cierto tono de música de Telo bueno también no lo vamos a escapar hay un clímax en la canción hay un clímax a mí me vino como un olor a hotel viste oh es que uno se ve impregnado te acordás no te acordás bueno este pero es romántico y él era como el antiga no era ese típico no para decís música de Telo y estamos largando ya directamente no soy una partilla de menos que acá saquen el fernet las cortinitas rojas che bueno vamos a corte que me están retando no es un cortamambo justamente en el mejor momento estamos hablando estamos las dos parejas acá en el bar así que se yo rimando con la cocucha que se yo yo no quiero Guilom por Dios que no quede claro con quien podemos ser vos si yo yo dije dos yo dije dos parejas yo dije dos parejas y la verdad Tincho tal cual que lindo estás vamos al corte que acá algo va a pasar mi bien es que no no que no que no todos que no que no que no qué no